El niño de mi vecina, eso me quiero decir más El psicólogo de los hijos, el niño de los hijos de los hijos Ese niño borroso, me empiezo por los pasillos No hay nadie lo que comento, me quiero huelgar con los chiquillos Mi vecina con el niño, la pobre no sabe de la casa Si no sabe jugar con el sucesito, no clave a la mente Yo quiero que hablar con mi cariño Con ese niño está mental y perfectamente Aquí no se dan los dineros Que no iré a parar Que no me enseñan sus testas de lleno Si no se pierda Yo no sé, aquí en el canal De los vecinos, de Tico Bucana ¿Dónde tienes camilla? ¿Dónde tienes camilla? ¿Dónde tienes camilla? ¡Úneme! ¡Gracias! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Molly, soy colombiana y estoy trabajando aquí en España Lo que acaban de ver es una chirigota Y ya saben que aquí en este canal están para aprender Junto conmigo cultura, gastronomía De España, Colombia y el mundo Y sé que me ven de muchas partes del mundo Así que un saludito para todos ustedes Para México, Estados Unidos, Chile, España principalmente Que es mi principal público Los invito a que se suscriban al canal Y ahí va la información Y los dejo con este hermoso espectáculo de chirigota aquí en España La reina, doña Leticia Cada día, cada día, cada día, cada día En su dieta, la iglesia Todo bien así de nada Prohibida con la raza Con su vida que disciplina Las comidas son muy tristes Vengan a tomar con la canina Vengan a tomar los que coman Sin calorías de la hoja Hasta doña Sofía Está de Leticia Muy orgullosa Y sé que ya no lo vemos La mala leche Que quiere dar Que decir la cosa Bueno chicos Y las chirigotas Son consideradas agrupaciones musicales Propias de España Sobre todo del Carnaval de Cádiz Donde son más famosas Además de ser muy populares A nivel turístico internacional Se celebra un concurso oficial De agrupaciones carnavalescas Llamado COAR Y las chirigotas Están compuestas por un máximo De 12 personas Y un mínimo de 7 Como pueden ver Las chirigotas cantan coplas Y poseen unas formas musicales Procedentes Del paso doble La rumba El tanguillo La seguidilla La jota La isa canaria Y mucho más Las letrillas inventadas Se acoplan a esta música Y tratan de muy diversos temas Centrándose sobre todo En la actualidad Tanto la política Como la de la prensa del corazón O la voz O Señor A sube Ella por casa Por fugaz La llora A sube Y Dios te abre A mi abuelita Venía A mi abuelita 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 A su abuelita Llora A mi abuelita de CELU, de Cádiz, España. 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 CELU, de Cádiz. CELU, de Cádiz. CELU, de Cádiz. Cádiz, España. CELU, de Cádiz, España. CELU, de Cádiz. CELU, de Cádiz. CELU, de Cádiz, España. CELU, de Cádiz, España. CELU, de Cádiz. 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 Malditos sean los dineros de los que lleguen a ganar De su juicio, 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 de su juicio Yo no tengo que ir a ganar, pero siento que tengo una gran A ver si, porque tiene que ser así, ya va a estar A ver si no se puede ser así, ya va a estar ¡¿Cómo es?! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos a ver!